Un nuevo hecho violento irrumpe la tranquilidad de los barranqueños y cobra la vida de otro joven en el distrito, como Duval Alexis Torres Garcés. Un joven de 24 años fue identificada a la persona asesinada en una zona boscosa cercana a la cancha de microfútbol del sector Caminos de San Silvestre, perteneciente a la Comuna 3. Según el informe de las autoridades, el joven fue sacado de su hogar por dos individuos, quienes aparentemente lo habrían invitado momentos antes de que sucediera el fatal desenlace. Según versiones de la comunidad, se escucharon cerca de siete detonaciones que cobraron la vida de este joven. El cuerpo de la víctima fue sometido a los actos urgentes por parte del personal de la Sijín en Barranca Bermeja, mientras las autoridades se encuentran investigando para esclarecer los detalles de este suceso que deja hoy a la octava víctima de homicidio en lo que va corrido del presente año.